Como bien ha dicho José Antonio, Ramón Fernández Palmeral es alicantino de adopción y artista polifacético. De hecho, en el libro hay una buena muestra de esa vertiente pictórica con una deliciosa colección de ilustraciones a plumilla en el final que cierran el libro y que ya de por sí son una obra de arte en sí misma. El acercamiento a la figura de Miguel Hernández se puede hacer de distintas vertientes. Pensando un poquito sobre esto, he determinado tres formas de acercarse a Miguel Hernández. Una de ellas sería un acercamiento ideológico. Aquí se instrumentaliza el poeta, realmente. Gracias por venir. Has hecho un análisis. Yo sabía que tú lo ibas a hacer. Lo conocemos desde muchos años. El oyendo de Amigos de Leonis. Lo hemos entregado y desde el momento que se lo pedí, me dijo que sí. Yo pensaba, digo, duela, anda ahora con tanto lío de abogacía, de cosas, y que yo es lo primero que me sonralizo con los damnificados de la tormenta de Alana. Por lo menos no ha habido víctimas, los daños se repararán y esperemos que por lo menos tarden 200 años otra vez en volver, que ya no estamos nosotros. Es muy importante. Yo, cuando me enteré, yo estaba viendo, voy a llamar a los amigos. ¿Cómo estáis? ¿Estáis? ¿Parecéis Moisés ahí al Gau? Yo espero que esto no se vuelva a repetir, por lo menos a nosotros. Agradecer también a Antonio López Vizcaíno porque confío, yo creo que también en el fondo eres un engañano. Porque te gustó el libro y digo, pues lo voy a editar. Te ha quedado en tu pelo. Ha estado también corregido por un especialista, que las nuevas normas gramaticales de la RAE, se han cargado, nuestro concepto, de escribir, se han quitado los acertos, los pronombres, le han quitado los puntos a las millas, le han quitado las comillas, le han quitado un montón de cosas. Yo cuando lo he dicho digo, es que yo no lo reconozco, pero claro, una editorial se tiene que adaptar a las normas de la RAE. No puede decir, ahora yo lo voy a hacer. Si encontráis, si decís, aquí falta un acento, miráis la RAE. No puedo olvidarme también de los amigos, de mi familia que ha venido también a acompañarme. la Aitor, actual director de la Fundación, con que nos es una gran amistad. Juan Antonio Sánchez Balaguer, anterior director, Julio Carver, que a través de sus libros Ramón Sigé, Semblanza aprendimos mucho. Silvio, sirvió para hacer una introducción muy importante a un contemporáneo de Miguel Hernández, a José Luis Celeón, un poeta más conocido afuera que Norihuela, creo yo. Yo voy a nombrar sin a ojo a Manoli García, que la conozco de cuando, de la centra del poeta. De siempre, de Manoli la conozco de siempre. Y cuando yo leí también allí el certificado de reparación, era ya en el 2010, su marido Atanasio, el Campa del Cáncer, yo lo recuerdo mucho. Yo os agradezco mucho que hayáis venido y que veréis no ha podido. Pero, para mí es una emoción estar aquí, porque he venido tantas veces. Yo le decía a mi coche, ir a par y vuela y él solo automáticamente se venía. Porque claro, lo que dice es Javier, es que para hablar de, tienes que venir, tienes que ir a la Casa Museo, cuando vas a la Casa Museo, a la Casa Natal, cuando yo la conocía en ruinas, ahora 20 años, hoy ya está arreglada, cuando a pedir libros, yo ahí todos me mandaban, nos intercambiamos libros, me mandan cosas. Pero, no puedo olvidarme de recordar a mi mentor y del que yo aprendí, Gaspar Peral Baeza. El amigo Gaspar Peral Baeza, en su casa de la Torre de las Águilas, ahí está el archivo en Gandiano, que es el mejor archivo, en manos particulares que existe, que él tiene un libro, que lo editó menos más que lo pudo editar y allí muchas tardes, durante muchos años, porque yo conocí, fijaros, yo conocí a Gaspar Peral Baeza en el cementerio de Alicante, en la llegada de una senda, en el 2004, ya empezamos con una revista, en el 2004, yo cuando le abrí, que me gustaba Miguel Hernández, que trabajaba, estaba intentando aprender, vente a mi casa, cuando yo vi aquello, todos los libros que tenía allí, todo el archivo allí, muchas tardes, le llamaba, voy para allá, vente para acá, horas, ahora, llegaba el hijo, el notario Paco, decía, todas... Solo quien ama vuela, pero quien ama tanto que sea, como el pájaro más leve y fugitivo, Vivo, hundiendo va este odio reinante, todo cuanto quisiera remontarse, directamente vivo. Amar, pero quien ama volar, pero quien vuela, conquistar el azul, ávido de plumaje, Pero el amor, abajo siempre, se desconsuela de no encontrar las alas, que da cierto coraje. Un ser ardiente, claro, de deseos, alado, quiso ascender, temer, la libertad, por nido, Quiso olvidar que el hombre se aleja encarnado, donde faltaban plumas, puso valor y olvido, Y va tan alto a veces, que le resplandecía, sobre la piel el cielo, bajo la piel, el ave. Ser que te confundiste, como una alondra, un día, te desplomaste otro, como granizo grave. Ya sabes que las vidas de los demás, son losas con que tabiarte, cárceles con que tragar la tuya. Pasa vida entre cuerpos, entre rejas hermosas, a través de las rejas, libre la sangre afluya. Triste instrumento alegre de vestir, apremiante tubo, de apetecer y respirar el fuego. Espada devorado, espada devorada, por el uso constante, cuerpo en tu horizonte, cerrado, me despliego. No clamarás, no clamarás, no puedes volar, no, no volarás, no puedes volar, cuerpo que vagas. Por esas galerías donde el aire es mi nudo Por más que te debatas en ascender No afranarás, no clamarás El campo sigue desierto y mudo Los brazos no alotean, son acaso una cola Que el corazón quisiera lanzar al firmamento La sangre es en tristeza, te lleva a ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video